El lente ciudadano de hoy envía este video captado en la carrera décima con calle 14, esquina de San Francisco, en la parada de bus. El ciudadano denuncia una posible infracción cometida por una patrulla de la Policía Nacional, la cual está parqueada sin ninguno de sus ocupantes en la zona que es para los buses. El ciudadano que captó el video señala que el vehículo duró un buen tiempo allí utilizando el espacio que está demarcado para las busetas de servicio público y no para las busetas de la Policía Nacional. Que la autoridad dé más ejemplo, ya que no pueden solicitar que se cumplan las señales de tránsito en San Gil cuando ellos mismos las infringen. El segundo lente ciudadano de hoy envía esta foto tomada en la carrera 11 con calle 15, sector del puente Mochuelo. De nuevo la reja allí se hundió y lleva más de 30 días sin que la empresa Acuazán corrija el impase. Esa situación ya había sido denunciada en enero, pero sigue igual. La imagen lo dice todo, ya que hay un letrero que da indicios de trabajos, pero solo se ha convertido en un estorbo más, porque allí no hace presencia ningún funcionario de Acuazán para corregir el daño. Lo peor de todo es que algunas personas aprovechan este impase utilizando el espacio que se genera allí para parquear las motos, daños pequeños que dejan mucho que decir de la ineficiencia de algunas instituciones. Agradecemos a la comunidad que envía sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano e invitamos a seguir denunciando y dando a conocer las situaciones en esta sección del informativo Tele San Gil. ¡Gracias! ¡Gracias!